De enero a la fecha, la Secretaría de Educación y Cultura atendió a 8.720 niños que regresaron de Estados Unidos, principalmente en Jerez, Moyagua, Aposol y Río Grande. Jorge Domingo Saucedo Encina, director de Participación y Programas Compensatorios de la SEC, informó que esta tendencia de brindar educación a niños migrantes ha ido en aumento a partir del 2010. El funcionario estatal mencionó que al cierre de diciembre de ese año se atendía a 4.599 niños y en 2011 a 6.340. Nuestra meta como Secretaría es llegar a la mayoría de los Estados Unidos y condados a través de los enlaces con los clubes zacatecanos en la Unión Americana, donde vive la población migrante. Esto es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, inicialmente se hizo una convocatoria para realizar la selección de estos maestros que se van a Estados Unidos en los tres niveles, preescolar, primaria y secundaria. La difusión, como ya lo habíamos dicho, se hizo por medio de la Secretaría. Precisó que en ambos años el total de niños migrantes que recién llegaba de los Estados Unidos fue inscrito en escuelas. Dijo que esta situación es un problema social en Zacatecas, por lo que la SEC ha implementado un diplomado de sensibilización para docentes, mediante el cual se capacitará a 52 maestros. De estos profesores, 25 se trasladarán a ciudades de Estados Unidos, donde existen comunidades de zacatecanos como Chicago y Los Ángeles, entre otras, para que impartan clases de español en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, ya que la mayoría de los niños que llegan a México solo saben inglés. Para NTR Televisión, Gabriela Ponce.